Pasé el año viajando por el país, hablando con los emprendedores, ingenieros y conductores de prueba que construyen los autos del futuro. Y cuando ellos imaginan el futuro, manejar un automóvil no forma parte de él. A todos les pregunté lo mismo. ¿Cómo será el futuro y qué se necesita para llegar allí? Lo que descubrí fue realmente interesante, pero también un poco impactante. Cambio al manejo autónomo. Técnicamente no necesitamos a un conductor en el vehículo. Entonces, básicamente, ahora los dos somos pasajeros. Estamos probando un automóvil a cargo de la empresa emergente Autonomous Vehicles AI en una calle del norte de California. Este automóvil de prueba podría ser el prototipo del automóvil que no solo nos saca del asiento del conductor, sino que además crea un futuro donde ni siquiera tendremos que ser propietarios de un auto. Así piensan quienes lo construyen. Dejaremos de ser dueños del automóvil. Principalmente llamaremos a los automóviles que vendrán vacíos a buscarnos. Nos subiremos en casa o en la oficina y nos llevará directo al restaurante y no perderemos el tiempo estacionando. Miraremos atrás y diremos, ¿es verdad que la gente se compraba un auto para ir del punto A al B? Y la eliminación de los autos propios cambiará drásticamente el modelo de ciudad actual. Literalmente podríamos cerrar del 30 al 40% de nuestras calles al tránsito. Ya no se necesitarán autos en las calles interiores del barrio, sino solo en el perímetro. Todos los estacionamientos se convertirán en residencias, parques, oficinas o restaurantes. Podremos devolver las ciudades a la gente que vive en ellas, quitándoselas a los automóviles. La calidad de vida y la oportunidad de reutilizar ese espacio será algo realmente mágico. Con el aumento de los servicios de viajes compartidos, la gente ya se va acostumbrando a la idea de no ser propietario de un auto. Hoy, cuando llamamos a Uber o Lyft, una persona nos recoge, pero eso no durará. Los viajes compartidos autónomos sin duda están llegando. No falta nada. Al principio los usarán algunos grupos, pero poco a poco iremos viendo estos vehículos por todas partes. Existe la oportunidad, bien a largo plazo, de disponer de una flota completamente autónoma. Cuando vean que la gente empieza a adoptar el transporte como un servicio, se reducirá el número de personas dueñas de un auto.